... ...esta no es una cuadrilla de obreros cualquiera... ...es una muy especial... ...son los propios vecinos del barrio del Puche... ...uno de los más desfavorecidos de Almería... ...que quieren cambiar su realidad... ...y por dónde empezar... ...con la construcción de un parque... ...para quienes serán el futuro del barrio, los niños. "...en este barrio hay 3.000 niños... ...3.000 niños que si quieren jugar... ...tienen que irse o al parque de la familia... ...o al parque de la Conchichina... ...pero solo no pueden". Animados por el Centro de Educación Infantil La Alcazaba... ...construyen un parque de juegos con ruedas recicladas... ...demostrando además que cuando tienen un objetivo común... ...las personas son capaces de cambiar su entorno. "...llevamos años pensando que tenemos que hacer... ...un sitio donde los niños pueden jugar... ...y puede pasar el tiempo... ...pues ahí viene que algo reciclaje... ...que como no tenemos dinero". Vecinos, padres, madres e hijos participan en su construcción. Quieren dotar a los niños de este barrio... ...de un entorno más favorable en el que crecer. "...a una actividad que fomenta... ...pues la participación de todo el vecindario... ...y eso a la hora de la realidad... ...cuando están los niños en la escuela... ...hace que se motiven más a la hora de trabajar". "...necesitamos hormigón y nos lo regalaron... ...necesitamos pintura y ya nos han dicho que nos la van a facilitar... ...entonces pues estamos agradecidísimos a todo el mundo". Aquí no sólo se construye un parque... ...la iniciativa también persigue que... "...los niños cuiden su barrio... ...y participar con las familias... ...y que las familias sean parte de... ...activa del centro". En definitiva transmitirles que ellos son el motor de la transformación... ...que frente al conformismo y la resignación... ...tienen la capacidad de rebelarse... ...y que en sus manos está... ...el poder de generar esperanza... ...y un futuro mejor.